Música 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 La zona blanca sigue y cayendo. Por error he cometido, que fue el arrepentimiento. La zona blanca sigue y cayendo. Cuanto que se le da viento, que fue yo lo que yo le he hecho. La zona blanca sigue y cayendo. 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 Mi cuerpo se va abatando. La zona blanca sigue y cayendo. La zona blanca sigue y cayendo. Cayendo, creyendo, creyendo. La zona blanca sigue y cayendo. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!